Anioseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Oigan hermanas, quiero contarles mi triste historia, lo salada que estoy Porque a vísperas del concierto de las Negros Rosa, siendo 26 de abril del 2000 Ya 26, ya son las 12.07 del día 26 de abril, sigo yo en mi casa porque no voy a ir a la concierta Me dio la m***a, traigo el c*** hermano, sabe Dios donde me fui a contagiar, me hizo la gatada, la m***a Bien horrible comadre, sospecho, tengo grandes sospechas que fue en el super donde me fui Ay que m***a, se me metió algo en la garganta Y pues hermanas, no puedo salir, mi responsabilidad moral me lo impide Hubiera sido muy fácil decir, ay pues no pasa nada Pero además si me siento un poquito malita hermanas, como que si traigo chiquito al pulmón Ay no, este 2023 les digo que nos ha agarrado de la peluca Todo horrible comadre Antes de seguir con este video quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Recuerda que si compartes y comentas acá abajo, sobre todo si le das like al video Nos ayudas a que el algoritmo de YouTube no nos mete el pie y no nos trunque la carrera aquí en esta plataforma En este video te voy a estar platicando número uno sobre la salada que estoy Ahorita te voy a contar un poquito más de detalle De el por qué me siento tan mal de no ir una Porque pues es el concierto de Blackpink Tendría yo que estar allá Cuando les dije a través de mis redes sociales todas me dijeron ¿Cómo crees que no vas a ir? Tienes que estar Pues yo quisiera ser hermana ¿Pero qué hago? ¿Pongo en peligro a todo el foro sol? No hombre, eso ya sería mucha envidia Eso ya sería mucho egoísmo de mi parte Y mira, yo soy de la fiel creencia que por algo pasan las cosas Por algo, mira Uno a veces con tal de hacer su capricho Con tal de hacer su berrinche Al rato, a la hora de la hora Sales toda tronchada Porque yo siento que el universo conspira a tu favor Y acomoda las cosas para que una Por una o por otra cosa no termines yendo Me siento muy mal Porque este boleto era un regalo de un seguidor De una seguidora Cuando le dije si me sentí la peor persona del mundo Además de eso también te voy a estar platicando Así rapidísimo Algunas recomendaciones Yo sé que este video va a salir un poquito tarde Porque seguramente lo voy a subir 26 en la mañana Por si te da tiempo verlo Y que sigas algunas de estas recomendaciones Que tanto Cesa como recomendaciones yo De la vida cotidiana te voy a dar Como por ejemplo Que no vayas a hacer la brutalidad De llevarte tacones al foro sol Sabiendo que es un evento de todo el día Desde el día 25 de abril En la tarde La gente ya se estaba yendo a formar a la foro sol Fueron a acampar Y eso sí O Cesa pidió de que Pues de favor no se fueran a acampar Porque la zona como que muy segura no es Pero bueno Ahorita vamos a también platicar de eso Algunas recomendaciones que ha dado El fandom La fanbase de Blackpink en México También ha dado muchas recomendaciones Que si se puede hacer Que no se puede hacer Dentro de la foro sol Ya sea para las personas Que alcancen ver este video Antes de irse al aforo El día 26 O para las gentes que vayan a ir El 27 No recomendación de toda la vida Ponte bloqueador solar Llévate un bloqueador solar en la mochila Por el amor de Dios Aún así tú veas Que va a caer el titipuchal de lluvia Y aún estando nublado Los rayos del sol son muy poderosos Acuérdate que el protector solar Dependiendo de la protección que te ofrezca Te va a Se tiene que retocar cada dos horas O cada tres horas Depende Yo tengo uno de una marca coreana Que me mandaron mis comadres De From Socototo Que por cierto Son una tienda de skin care Aquí en los México Y ellos me mandaron Un protector solar De la marca Sontic Sontike Y también tienen un tubito Que hace maravillas Con las manchas de la cara O con las manchas de la piel Si andas quemadita Y tienes como algunas manchitas O tu tono de piel Quedó tostadito Porque te expusiste al sol Buenísima 800 pesos Cuesta el chingado tubito Pero es una maravilla Y sus protectores solares Que son de marcas coreanas De la marca Sontike Están como en 400 500 pesos Pero muy bueno Es que te lleves tu protector solar No importa de la marca que sea Pero que te cubra bastante Comadre Embadurnate Yo te Prefiero verte Toda blanquizca Porque te pusiste Harto bloqueador solar A verte toda tostada la cara Toda tostada la piel Con el harto cáncer de piel Porque te expusiste Además Al sol No van a dejar entrar Con sombría Entonces llévate tu sombrero Y por eso te digo Que te lleves Harto bloqueador solar Mira Ahí entre las comadres Blinks Ayúdense a poner Bloqueador solar En el cuello Porque yo me quemo mucho De acá En la carita En los brazos En las piernas Si llevas la pierna descubierta Si llevas el chuchu descubierto También porte a tu bloqueador solar Si tú vas a ir 27 Esto te va a dar tiempo Vete a la farmacia Y cómprate dos Dos sobrecitos De vida suero oral De ese que te dan En el centro de salud Del que te dan En el hospital público De ese De que le dan a los nenes De ese Llévate Y hazte tu Pocillo de agua Y chingatelo Para que vayas Bien hidratada Porque por el sol Yo no te quiero verte Esmayada Quiero yo Aunque yo no voy a ir Yo abogo por ti Y yo quiero que tú quedes Hasta el final de la concierta Que aguantes Que no te me andes sofocando Que no te me andes deshidratando Eso si hermana A mis comadres Que van a ir el 26 Pues ya no les pude yo Recomendar esto Pero si tú vas 27 Por el amor de Dios Santísimo No vayas a ir una noche antes A atorarte Una orden completa De tacos de suadero O de tacos de De cecina O de tacos de puerco No te vayas a comer Un tutambache De mole No cargues tu estómago Porque al rato Yo no quiero ver Que andes con chorro Allá Porque de por si El foro sol No se cuantos baños tenga Pero pues Imagínate Cuantos cagones Va a haber allá Por favor Cuida tu pancita Ya después del concierto Atórate 30 tacos de suadero Si quieres 30 tacos de pastor Pero antes No Cuida tu panza Porque allá Yo no te quiero ver Con el gran chorro Llévate en tu bolsita Tu pepto bismol Llévate en tu bolsita Tu buscapina Llévate en tu bolsita Tu paracetamol Tu diclofenaco De venta libre Para que por un dolor Un esguince Llévate tu este Tu flanax Porque mucho tiempo parada También el chamorro No aguanta Por eso te digo Llévate chancla Llévate flat Llévate tenis De plataforma No vayas a hacer La brutalidad De que por irte Tu muy fancy O por querer parecerla lisa Te vas a llevar El tacón de aguja Porque no lo vas a aguantar O si vas a llevar Tacón de aguja Para presumir El gran outfit Dentro De la De la mochila Llévate los flats Y llévate la La sandalia Eso si Ten en cuenta Que a lo mejor A la entrada Te van a quitar tus tacones Y bruta Y descalza Vas a quedar Entonces por favor Y más si son De esos tacones Carísimos de París Ya si son tacones De la copia Que cuestan 400, 500 Pues mira ya ni modo Ya los dejas ahí Pero a mi No me va a truncar El evento Yo no voy a dejar De subir video Yo aquí voy a estar Y yo estoy rezando Llorando por todas aquellas Me duelen el corazón Y harta envidia Voy a tener Porque ni voy a ver Las redes sociales Porque yo no me No quiero estar yo diciendo Ahí pude yo haber estado Ahí pude Porque mira además de eso Ya había yo armado La gran putería Y luego Ay cállate Porque eso si te lo voy a contar El vato Ay tengo un crush Y figúrate que Ay no Perdí la oportunidad Pero yo sé que Dios Es todopoderoso Y me va a dar otra oportunidad Con el crush Si estás viendo esto crush Tú sabes quién es Porque te dije Me hubieras dicho Me hubiera yo quedado Todo el fin de semana Hacerte compañía Mientras tú trabajabas Miren Le cancelé a la comadre Que me había comprado el boleto Porque yo ya les había dicho Que en mis planes económicos No estaba ir al concierto De Blackpink Por todo lo que Ha pasado dentro de la familia O sea Dinero no tengo Entonces una comadre Me dijo No te preocupes Yo te voy a comprar el boleto Yo te lo invito Vamos juntas Y todo Y yo bueno Al principio no le creí Porque dije Como que yo dije Y ya tampoco pregunté Yo no le pregunté Porque dije Pues no quiero Que al rato Me vayan a afunar En la internet Por andar de pedinche Porque pasa Porque he visto Entonces dije No Así mira Si las cosas se van a dar Si Dios mediante va A suceder esto Va a pasar Si no Tampoco pasa nada Me voy a morir de la envidia Se me va a retorcer la cuca Pero ni modo Me aguanto Yo con ustedes hermana Yo antes de ayer Muy fufurufa Yo muy presumida Diciéndoles Ay que outfit Ya tenía yo armado El outfit Que outfit Me voy a llevar Ay si nos vemos En tal lugar Por eso no hagan planes Hermanos No hagan planes Ahora me le uno A todos mis comadres Que no vamos a ir Yo con ustedes Mi corazón está con ustedes Desde aquí Desde la comodidad De nuestras casas Vamos a estar Llore que llore Es más Para todas las que no vamos a ir Les voy a hacer un Un en vivo En el 26 Para que Por lo menos lloremos juntas En Instagram Oigan Es que el plan Ya estaba hecho Ya los boletos Ya estaban Ya tenía yo Cuando me iba a ir Todo ya estaba Y tras que salgo positiva Comadre No hombre no A mi fue como si me dejaran caer Un balde de agua fría Encima Y pues ya le dije a mi comadre Oye pues fija Que no voy a poder ir Me sentí la peor persona del mundo Y super malagradecida Me sentí porque dije Mira mi comadre Lo que está haciendo Y ella me dijo No te preocupes Ella Buenísima onda Hermana te mando un besazo Por acá les voy a poner Una captura de pantalla De lo que me dijo Me dijo No te preocupes Hermana Primero está tu salud Y ya habrá tiempo De que podamos ir Pero ahora dije Mi comadre Ya gastó en el boleto Le voy a ayudar Mase a venderlo Y ya Pues la verdad es que Yo ya no sé si lo vendió Porque por ahí Hubieron varios seguidores Que me dijeron Hermana Si ya no vas a comprar Tu boleto Véndemelo Y yo miren Yo no lo compré Pero les voy a pasar A la comadre Que me lo iba a dar Entonces a ella Comprenselo Ojalá si lo haya logrado Ya haya logrado Recuperar su dinero A mi comadre Porque donde me diga Que no lo recupero Me voy a sentir La peor del mundo Hermana Por favor Diga que si lo lograste vender O que alguien más Lo aprovechó Ahorita allá afuera Porque mi autobús Iba a salir A las 11.59 De aquí de mi pueblo E iba a estar llegando A la Ciudad de México El 26 A las 6.37 De la mañana Y ahí me iba yo a quedar Como unas 2 o 3 horas En la central Iba yo a llegar A la terminal tapo Porque esa queda Cerca del foro sol Entonces yo me iba a quedar Ahí unas 3 o 4 horas En lo que desayunaba En lo que puteaba Un ratito En la gran aplicación Dije Mira Me meto al baño Me cepillo los dientes Me lavo la carita Y ya después Me encuentro Ah Porque el plan había cambiado Era encontrarme con mi comadre La del boleto Y de ahí Irnos A donde nos íbamos a quedar Dejar las maletas Porque yo iba a llevar Pues mi maleta Con la computadora Y la cámara Y dije Y ya de ahí Nos íbamos a ir A la foro sol Para empezar a formarnos Por algo pasó Por algo El impedimento Sea cual sea el impedimento Para que tú hagas algo Yo trato de ver La parte positiva Y digo Por algo pasó Porque no estás tú Para saberlo Ni yo para contártelo Pero ha habido Mucho accidente En el tramo De mi pueblo Para Puebla Mucho accidente Últimamente Y Dios no quiera Me hubiera tocado Uno de esos Uno a veces No entiende Por qué suceden De esta manera Las cosas Hasta después Y es lo que justamente Me decía mi comadre La del boleto La que me iba a regalar El boleto Me dijo Uno no entiende Hermana Uno no entiende Por qué suceden las cosas Miren Además de ir a ver A las negrorosa Que dudo que en mi vida Se me vuelva a dar La oportunidad A menos de que yo Pues vaya a otro O que regresen Mis comadres Que Dios quiera Y si regresen Además de eso Pues iba a ser Una muy buena oportunidad Porque iba yo a conocer A varios de ustedes Pero antes de todo esto Ya me había entrado Como un poquito La espinita Porque antes Antes Hace como Dos semanas Pues estaba emocionado Dije No pues si voy a ir Y ya como que No me entraba el nervio Pero yo soy muy nerviosa Yo soy muy miedosa Soy muy paranoica No hombre Yo veo tantito algo Y pienso que ya me va a pasar a mi Soy muy hipocondriaca Entonces No se como de repente En la tiktok Me aparecio Un video Que decía Recomendaciones Para las personas Que vayan a conciertos Dentro del foro sol Y yo dije A ver lo voy a ver Que no te puedes quedar A acampar ahí Porque es muy pegriloso Que cuidado En la estación del metro Porque te pueden bolsear Que cuidado con los celulares Porque allá adentro Te pueden robar Y yo ¿Qué? Y que cuidado en la noche Porque el Uber Para regresar Te cuesta muy carísimo De París Luego no llegan hasta allá Tienes que tomar Dos estaciones del metro Y luego el metro Lo están Este Componiendo Y yo dije ¿Qué es de metro? Yo no sé andar En la Ciudad de México Y luego además Como no teníamos Donde quedarnos Dije Dios mío santo Me empezó a entrar el nervio Bien horrible Y dije Si me pasa algo Y si no encuentro Como moverme Y si me agarra la tarde Y me dan las dos de la madrugada Ahí en el foro sol ¿Yo qué hago? Me quedo a dormir En los baños del foro No me van a sacar Y justamente Como vi Este tipo de videos Que estaban haciendo De recomendaciones Pues dije Voy a tratar De llevarles Algunas recomendaciones A mis comadres De las que he ido viendo Porque pues yo Desconozco Como esté la dinámica Por ahí en las México City Muchos Blinks Andaban como por allá Un poco dudosos Acerca de los beneficios Que tenían las personas Que compraron Los boletos VIP Hermanas Si tú eres una de esas Vete a las redes sociales De Ocesa Porque ya dieron a conocer Todos los horarios De a qué hora Se van a abrir las puertas Las personas Que tienen boletos VIP Me parece Que van a poder entrar Desde las 10 de la mañana Al foro sol Y a partir De las 2 de la tarde Si no entraste Pues ni modo Y una vez ingresado Al foro sol Ya no pueden salir Si te sales Pierdes la oportunidad De entrar Según por lo que vi En las redes sociales De Ocesa Chequen todo esto Todo esto que te estoy diciendo Velo a corroborar A las redes sociales De Ocesa Sale por si te quedó Alguna duda Yo no trabajo Ni para Ocesa Yo no soy vocera De Ocesa Ni soy la manager De las Blackpink Nada Yo te estoy comunicando Lo que vi a través De la red social El ingreso Para las personas Que tienen boletos generales Va a ser a partir Me parece que De las 5 de la tarde Están pidiendo A la gente Que pues Se vaya bien comida Porque desmayadas No queremos ver allá También se hablaba Cerca de si va a haber Merch oficial Si va a haber Si va a haber Tienda de mercancía oficial De hecho ya está Instalada allá En el Foro Sol Lo que sí Pues para Comprar mercancía Oficial Que se va a vender Dentro de la concierta Vas a tener Que presentar Tu boleto No importa De la sección Que seas Ya lo dijo así La tía de La Ocesa Y el Foro Sol Ahora Si usted Hermana Blink Hermosa Preciosa Adinerada Que está del otro Del lado de la pantalla Le alcanza Está en sus posibilidades Decir Ay pobre de mi comadre La bruta Esta que mira Se fue a enfermar Y ya no vino Dice Le voy a mandar su pin Le voy a mandar su playera Le voy a mandar su mercancía Un detallito Se agradece Habrá estacionamiento Habrá estacionamiento Si hermana Según por lo que dijo Foro Sol Si va a haber estacionamiento Pero como crees Que cuesta Yo no sabía esto Yo dije pues El Foro Sol Tiene su propio estacionamiento De 250 El estacionamiento Coto No hombre Pues ya mero Lo de la mitad De un boleto De zona general Estas si quieren hacer Mucho negocio Y quieren dejar De una vez Despilfarradas A mis comadres Blinks Y a las papás De las Blinks Habrá zonas Para padres o tutores Te voy a leer Lo que publicó Foro Sol Dice Si ellos podrán Acompañarte Desde tu llegada Hasta las 2.30 Posteriormente Se les invitará A pasar a una zona Designada Para esperarte Hasta el termino Del show Habrá mesa de regalos No pues si no es Cumplido Pues si no es Baby Chower Oye No es Baby Chower Para que lleve Tu regalo Pero entiendo Por que preguntan esto Porque muchas veces El fandom Lleva regalitos Y se los quieren dejar Pero la Foro Sol Dijo No va a haber Mesa de regalos Así como tampoco Va a haber Guardarropa Y es aquí Donde te digo Hermana Si llevas cosas grandes Por el amor de Dios Ten en cuenta Que no te las van a guardar Ahí No te van a guardar Tu sombría No te van a guardar Tu cámara No te van a guardar Tus tacones No te van a guardar Todo lo que vayas a llevar Tiene que ir de acuerdo A los reglamentos Obviamente Está permitido Llevar los light sticks Las luces oficiales De Blackpink Burners De 33 Por 13 centímetros O sea Tampoco te vayas a llevar Tu Tu manta De 5 metros Porque pues no te la van a dejar entrar Cartulinas Máximo de 22 por 28 Llevar Llaveros oficiales Del grupo Los puedes llevar Banderas Si pero sin el palito O sea Si vas a llevar Tu bandera de México O tu vienes De otro país Y traes tu bandera De Argentina De Colombia De Perú De donde más De Paraguay De los Estados Unidos De España De donde quiera Que tu vengas Si tu quieres traer Tu bandera La puedes traer Eso si Pues sin el palito Sin la asta El puro La pura tela Hermana Bolsas O mochilas Si están permitidas Máximo de 30 por 30 centímetros Lentes de sol Sombreros y gorras Tampones de oído Toallas Y tampones En empaque cerrado Cargadores portátiles Binoculares Sin láser Medicamento Forzoso Presentar receta médica Mira Correle a las similares Hasta esa tiempa Te vas mañana tempranito A las similares Y que te hagan rapidito Una receta Esto es Esto es ilegal No verdad Pues que te hagan una receta Para acetamol O para algo Por si acaso Te da el dolor O por si acaso Te da un Un este Un golpe de calor No más vale Prevenir Llevate tu receta Porque te puedes tomar Tu paracetamol O algo así Y puedes meter cámaras No profesionales Ahora Cosas que no están Permitidas meter Pilas extra Para tu lightstick Que yo dije Ay ¿Cómo crees? No te van a dejar entrar Pero también entiendo Por qué Porque no falta la loca Que no se le vaya a trepar La azúcar Se le vaya a trepar La euforia a la cabeza Y le vaya a aventar Un pilazo a mis comadres Allá arriba Le saca un ojo O que les vaya a dar Un pilazo a las compañeras Que están allá O imagínate La cantidad de pilas Tiradas ahí Una contaminación No hombre Por ese lado entiendo Que no esté permitido Llevar pilas extra Pero pues si digo Oye Sabiendo que las pilas Aguantan bien poquito A muchos tienen dudas Porque esta duda Me la mandaron muchísimo Que me preguntaban Que hacer Si tu lightstick No se conecta A la aplicación Hagan esto Desde antes Prueben su lightstick Descarguen la aplicación Actualicen su aplicación Y actualicen la lightstick Porque si va a desactualizar A la media hora Allá no se va a conectar Entonces desde casita Ahorita O si te da tiempo Descarga la aplicación Actualizala Actualiza tu lightstick Pruebala Es que miren Hubo mucha Hubo mucho truco Mucha gente Se dejó llevar Por ahorrarse unos pesitos Me las estafaron Con su lightstick Una página por allá Que andaba vendiendo Que a la mera hora Se dio a la fuga Que ya hablaremos De eso más adelante En un video Para mi canal De Blackpink Y luego Mucha gente Compró En otras páginas Y resulta Que no eran Lightstick oficiales Que eran lightstick chinas Si tu lightstick No se conecta A la aplicación Lo más seguro Es que sea una Imitación Que sea una lightstick No oficial Y pues hermana Lo siento mucho Duele Pero si no se conecta A la aplicación Pues ya no hay nada Que puedes hacer No se va a poder vincular Al concierta Porque pues Las lightstick Se vinculan A través del bluetooth A la aplicación Si tu lightstick Sospechas Que es falsa Una forma de comprobar Que sea falsa Es viendo El sticker De originalidad Que traen los productos De YG Select Que no importa Que no lo hayas Comprado en YG Select Todos estos productos Oficiales Traen ese holograma Y traen un código QR Que te lleva directamente A la aplicación Si tu lightstick No se conecta A la aplicación Lo más seguro Es que sea una lightstick No oficial Entonces pues ahí Que le podemos hacer Ya nada Comadre No está permitido Llevar selfie stick O estabilizadores Para teléfonos No se pueden llevar Las Los cigarrillos No se pueden llevar Sustancias prohibidas Tampoco mascotas Por más bling Que sea tu mascota Pues no te ha permitido Llevarla Rayos Lasers O cornetas Evillas Grandes Si tu Look Si tu outfit Está inspirado En Rosé En Born Pink En ese vestido De evillas Pues lo siento Te lo van a tener que quitar Y pues encuerada No vas a poder entrar Botellas de vidrio Ni latas Tampoco hermana Pelotas Bolsas grandes Comida y bebidas Por eso te digo Que vayas bien comida Seguramente afuera Van a vender Pero aguas Con lo que vas a comer Yo no quiero que al rato Andes malita de la panza Y que el retorcijón Te agarre A medio Hard to love Y que Vaciada ahí Pues no oye Entonces por favor Llévate Y come bien en casita Ve muchas veces al baño Porque a veces Tenemos el sim Muy flojo No se permiten Pues Túngale Túngale Los pum pum Cámaras de fotografías O equipo de grabación Profesionales Tampoco está permitido Aerosoles Sombrilla Por eso llévate Ahí te va Llévate Este impermeable Ya de pérdice Hermana Pues una de esas Bolsas negras De basura Hazle un hoyo A los lados Un hoyo acá Y chungale Te la pones Y te llevas una gorra O otra bolsa Y metes tu gorra En una bolsa Para que no te vaya a mojar Y si tú eres más pudiente Y lograste ir a comprarte Un impermeable Pues bueno Ya tienes tu impermeable Pero si a esto Te está agarrando A la mera hora Pues una bolsa Una bolsa nailo Porque pues allá afuera Van a vender Pero si lo tienes Tanto casa Pues llévatelo Y casas de campaña Tampoco están permitidas Porque justamente Este Estaban prohibiendo Que se fueran A A quedar a acampar allá Ahora sí Como datos generales Según por lo que yo vi En otros videos Tanto en tiktok Como otras personas Otros blinks Que también están haciendo Recomendaciones Que viven en Ciudad de México Están recomendando el tema De el tráfico Aparentemente Esa zona donde se ubica El foro sol Se pone muy feo el tráfico Entonces están recomendando Llegar con antes Y más si eres de las personas Que tiene boletos general Que mi amiga tenía Boletos para general B Imagínate Ahí iba yo a estar paradita Este Si tú eres de esa zona Como se tiene que hacer fila Pues llegar Un poco antes No irse a quedar Porque la zona Según por lo que tengo entendido No es muy segura Entonces no se recomienda Que la gente se vaya a acampar Están haciendo como grupos De Whatsapp De las zonas Para que la gente Se vaya junta Porque te digo Que es como medio O sea Desconozco que tan peligroso sea Pero creo que si es una zona Como de que hay que tomar Sus precauciones Entonces muchos blinks Se están organizando Para irse en bolita Y regresarse en bolita Porque el concierto Va a empezar a las 9 de la noche Supuestamente Pon tú que 9, 10 A las 11 Que estés saliendo de por allá Entonces si ya es un poquito complicado Por el tema de la noche Y porque además Uber no llega hasta allá Y si llega es muy caro Entonces lo que mucha gente Está recomendando Es bajar al metro Y avanzar 2 o 3 estaciones Dependiendo del lugar Donde tú vayas Y ya por ahí En esas zonas Pedir el Uber Para que te lleve Porque pues aparentemente Si es como medio complicado Ahora También hay que ver Si el metro va a estar funcionando Porque aparentemente Después de cierto horario Ya no funciona Pero en este caso Lo que podrían hacer Si ustedes van a ir Ya sea 26 o 27 Y te está dando tiempo Ver este video Es con la misma gente De sus alrededores Con los mismos blinks Si no te dio tiempo Entrar a los grupos De Whatsapp O no te dio tiempo Ponerte de acuerdo Con alguien Ahí en la fila Hagan amigos Luego luego Brutas Todas somos blinks Hagan amigos Y empiécense a juntar O cuando ya estés En la concierta Pues con la gente Que está a tu alrededor Pues haz amistad Luego luego Y si tú ves una bolita Pregúntales No te de miedo Para donde van Y pégate con ellos Mira Más vale prevenir Que lamentar No se vayan solas Si tú eres una blink Muy solitaria Que no te gusta Que no te gusta interactuar Con la gente Pues lo siento mami Pero esta vez Es por supervivencia Es por sobrevivir Entonces Ahí júntate Y ya se van todos en bola Y así Pues en bola Ya no les van a hacer nada Pero si te ven solita por ahí Ahorita te vuelan el celular Ahorita te vuelan los ahorros O hasta la lastik Se van a llevar Y la rematan en Mercado Libre A que si no Vete pensando En que vas a disfrutar El concierto No te vayas pensando En que garras me voy a poner Para verme más producida Ve Disfruta la concierta Grita un chingo Grita por mi Grítale a mis comadres Canta a todo pulmón Y disfruta el concierto Sin importar Lo que te vayas a poner Así vayas con un pantalón Y tus converse Y una gorrita Tú tranquila Serena morena Que mira Van a ver a las negrorosas No te van a ver a ti A menos de que te suban al escenario Y entonces si ya te vean todas Y quede grabado en un DVD Y después ese DVD Se venda a nivel mundial Y tú vayas a salir Con tus garras En el escenario A menos que sea eso Pues ya Ay no sean malvadas Hermanas Alguien de por allá Hagan un letrerito Si ven que Empiezan a grabar Así ven Porque luego ven que llegan Las cámaras de YG Entertainment O las cámaras del staff De las negrorosa Este En un papel Llévense así Y pongan Aquí pudo estar La Shiro no Yume Pero le dio la maldita Aquí pudo estar La Shiro Blink Pero le dio la maldita Y así cuando pase La cámara lo ponen Digo más Sea para que yo salga Ahí tantito O pongan una O alguien agarre Una foto Háganme foto así Y ya Ay no sean malvadas Si dan fotocars Agarren fotocars Para mi ya Y luego cuando nos veamos Me la entregan Algún día nos hemos de ver En 30 años Nos encontramos por ahí En la vida Y me dices Hermana mira Yo te agarre una foto Cara hace 30 años Cuando vinieron las negrorosas Te la entrego Ya te la guardé Acá abajo en los comentarios Dejen sus preguntas No va a faltar La gente que les va a comentar Yo se los apuesto Yo por ustedes Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado En estos días pues Les voy a seguir subiendo videitos Ahí estén al tanto Y pues bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video